En Baja California se tienen detectados 63 casos de influenza H1N1, 7 han resultado en muertes por no haber tenido la vacuna aplicada. Así lo comentó el director del Hospital General en Tecate, Manuel Castro Zamora, quien indicó que en esta ciudad no se tienen casos registrados. En Tecate no hay ningún caso confirmado, no hay ninguna defunción afortunadamente. Castro Zamora recalcó en la importancia de acudir al médico cuando se presentan los síntomas, pues dijo, es común que la gente piense que se trata de una gripe normal y decide automedicarse, empeorando solo la situación. En el caso de influenza H1N1, los síntomas son muy semejantes, pero es un inicio mucho más intenso, hay fiebre, que es raro en un resfriado común, hay dolor de cabeza intenso, que es raro también en un resfriado común, hay un malestar general muy intenso y lo que llama más la atención es un inicio muy abrupto. Los síntomas empiezan de la nada, por decirlo de alguna manera, y esto puede llegar a desencadenar dificultad para respirar, que también es raro en un resfriado común. El director del Hospital General recomendó a la población acudir al hospital o al centro de salud para aplicarse la vacuna, no automedicarse y sobre todo estar al pendiente de los síntomas para acudir al doctor de inmediato. No postergar la visita a su médico en los centros de salud para que ellos determinen si hay sospecha de una influenza o es un resfriado común y pues que le dé el manejo adecuado, sobre todo no automedicarse porque es muy común la automedicación todavía y eso retrasa el diagnóstico y las oportunidades de darle un mejor tratamiento a cualquier paciente. Sobre todo, insisto, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y aquellas personas que tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, alma, bronquitis. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.